¡Oyeme Ramón! ¡Ramón! Cariño mío, también yo te canto, con sus brazitos y tus lindos regalos, porque cariño te olvido de tu lado, porque cariño yo te he ganado. ¡Que empieza en la noche cumbia! ¡Mario Mesa! ¡Lo que le gusta! ¡A Mario, a Mario Mesa! ¡Rito! ¡Rito! Cariño mío, también yo te canto, con sus brazitos y tus lindos regalos, porque cariño yo te he ganado. ¡Qué linda es la cumbia colombiana! ¡Conejo! ¡Conejo!